Psicodestino Aula Virtual tiene el agrado de presentar la nueva formación profesional online Coach para Parejas. Aprenderás sobre el coaching, sus modelos, tipos, escuelas y herramientas para el trabajo con parejas. Te formarás desde cero sobre esta profesión, aprendiendo y adquiriendo las habilidades necesarias para ejercer con seguridad y calidad esta labor. Conocerás los recursos y las técnicas más propicias del coaching para el trabajo con parejas. Comenzarás analizando los aspectos generales de la pareja, contemplándola como un ente social y una relación diádica, descartando las ideas relacionales y los mitos sobre la relación. Durante el proceso de aprendizaje estudiarás diversos métodos para mejorar la comunicación y cultivaremos las habilidades sociales como la empatía, la escucha activa, la asertividad, etc. También abordaremos la resolución de conflictos y otros aspectos importantes como lo son la infidelidad y su recuperación, perdonar y pedir perdón. El curso analiza además el grave problema de la violencia de género en las parejas. Por otro lado, los ejercicios y tareas están configurados en cuestiones y supuestos tanto prácticos como teóricos que permitan valorar la evolución del alumno. Pasarás a estudiar la situación actual y los avances logrados en la terapia de pareja cognitivo-conductual, de forma que te adentres en este tipo de terapia y aprendas todo lo referido a la evaluación y el tratamiento de los problemas de pareja a través de este enfoque terapéutico. A través de este diplomado a distancia online, dispondrás de la oportunidad de formarte como coach especializado en las relaciones de pareja, aplicando el enfoque cognitivo-conductual.